¿Sabes qué es esto? No, no es el instrumento con el que te examina el doctor. Este es un estetoscopio, que ayuda a una rápida detección de sonidos irregulares en el motor. Y este es un escáner, pero no con el que escaneas tus documentos, sino que es con el que podemos realizar un diagnóstico electrónico en algunos sistemas de la moto y de la información que recogemos en los sensores. Esto nos permite solucionar alguna falla que presente tu moto. En nuestros centros de servicio siempre utilizamos las herramientas especializadas como estas. Para cuidar tu motocicleta, hay uno en cada ciudad de Colombia. Encuentra el más cercano.